A través de esta canción Solo quiero decirte Que aún te amo Yo quiero volverte a ver Ha pasado mucho tiempo desde que alguien terminamos Y te extraño Y no puedo estar sin ti Escucha Yo te llevé mi presente y supe que Que te amo y te amo y nunca te olvidé Que te extraño y sigo recordándote Ya no aguanto, yo quiero volverte a ver La regresa que ya tengo aquí en mi mente Ya no aguanto, siempre te tengo presente Cada noche sueño que estás junto a mí Ve regresa a nuestro poste presente ¿Dónde estás? Conejo Records Un estudio con talento Ahora acorda aquella noche en que te vi Tú me miraste y yo no pude resistir Y aquella tarde te lo juro fui feliz Te convertiste en el motivo de vivir Mi inspiración Y en mi gran motivación Como bien tú sabes que también mi amor Y que di todo por vosotros dos Y si no hubo un motivo Y si no hubo un motivo noche de mañana, cuando yo te amaba, yo te amaba de verdad, yo te amaba de verdad. Yo nunca te olvidaré, yo quiero volverte a ver.